¿La hija de Kazoo y Nodal hereda el talento de sus padres? Así como escucharon, pues déjenme decirles que resulta y resalta que la hija de Christian y Kazoo acaba de cumplir un añito y pues muchos artistas, muchas partes de los medios, muchos amigos y familiares quisieron publicar fotografías de Inti, mandales una felicitación y alguien de por ahí que es más que nada la hermana de Kazoo publicó una fotografía en la cual sale Inti con un tambor y pues dice, ah pues, está tocando el tambor, se va a dedicar a la música, eh, precioso o sea, hay que ser bien sinceros, ya tiene un año la niña, tiene un año la plebe todavía no sabe ni hablar ni gatear, yo creo, ya están diciendo que de seguro se va a dedicar a la música ya cuando sea más grande ella va a decidir a qué se va a querer dedicar, ¿verdad? porque dinero y todo lo que quieras, pues ella nunca va a batallar con eso de la manutención del Christian Nodal y la fotografía que publicó fue más que nada la hermana de Kazoo dando un mensajito bonito por el primer añito de Inti así que ahí te va qué fue lo que le puse ella puso así Inti bebé, pensé mucho en qué escribirte y llegué a la conclusión que para hablar de vos me faltan palabras y al mismo tiempo sobran por eso voy a dejar que la vida nos siga regalando momentos hermosos e inolvidables juntas con tu tía y tu mamá otro pedazo de mi alma fue lo que publicó la descripción en la fotografía que hizo del cumpleaños número uno de Inti porque acaba de cumplir añitos, le hicieron pachanga y toda la cosa ahí sí estuvo presente Christian Nodal recordemos también que Christian Nodal publicó por ahí unas historias en las cuales él estaba enojado con los medios por tanta nota que le han dicho que últimamente que ustedes qué, qué medios tanto de tan acá y tan abajo todos los medios han hablado un poquito mal de él y él simplemente explica de que él siempre va a estar presente en todos los momentos de su hija como debe de ser y que eso de la manutención pues eso que ya es punto y aparte eso es parte de él él no tiene por qué andar diciendo ni dando explicaciones a los medios y pues sí, entonces pues así son las cosas nos veremos y más adelante con esta fotografía creen que va a tocar los tambores la niña se va a dedicar a la música pero qué tal si después habla y van a decir ¡ay, va a cantar! entonces, híjoles, lleva un añito la preciosa Inti y nada, le deseamos la mejor vida del mundo a Inti y a toda la familia, tanto como a Kazú y tanto a Christian Nodal y luego, esperense, oigan, resulta que hasta el Christian Nodal volvió a seguir a la Kazú en redes sociales porque después de la terminación y la boda con Ángela y toda la cosa, pues habían dejado de seguir claramente pero recordemos que tiene una hija de por medio y deben de tener el contacto entonces, pues ahí se van a seguir en redes sociales pero eso no me lo esperaba pero claramente eso tiene que pasar ir y modo, soporta a Ángela Aguilar igual, tú qué opinas al respecto coméntanos aquí en La Mejor Tijuana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!